¡No! Como un animal me rodeo la puerta donde ayer te dejé Como un perro fiel os me haría tus manos, lamaría tus pies Dame de comer un poquito de té, dame de comer un poquito Amor, 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 amor animal Amor, 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 amor animal Seguiría el rastro que dejaran tus pasos al caminar Movería el rabo cada vez que quisiera en tus manos estar Podría suberme a tu cama, sería un perrito feliz Amor, 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 amor animal Amor, 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 amor animal Mira mis dientes y sabrás Que te podría devorar Sácame a pasear Déjame que te vuela Déjame que juegue con otras perras Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor animal Amor animal Amor animal Amor animal Amor animal Amor animal Gracias por ver el video